Bueno pues acá me encuentro nuevamente con otro video más del salvador, el go play por supuesto Invitándoles a los amigos suscriptores que pues ya empezaron a ver esta bonita serie No se pierdan los videos, no se pierdan nuestra experiencia Así es que pues por aquí voy a invitar a que me acompañen esta muchacha Vamos a hacer un recorrido a la casita de la amiga Crescencia Sé que pues hemos venido a visitarla Más de cerca nos vamos a estar alrededor de la casita de ella Así es Para irnos vamos a ir todos para no ir haciendo mucho batidero Muchos batideros, muchos bultos A ver es que pueden ir ahí con las muchachas Ahí con ellas Bueno pues vamos a ir a darle una recorrida o un giro al Un enfoque a esta casita Sé que como decíamos son este hogares en los cuales pues estamos Así es Bueno así es Bueno pues vamos a ir terminando Si Si Bueno pues la verdad es que el amor puede observar como lejan las unidas para salpar un Coquitito lo que tiene la lámina Ajá Como dijimos en los videos anteriores Samuel Hay personas que pues tenemos necesidades pero se ve que esta familia pues la tiene mucho más Mucho más así es Fíjese que esta lámina Esta ya no es Miren, miren Exactamente Acá viene, aquí hay perros que son mañosos, súper mañosos Para que ellos roncan lo que sea, un perro le rompe esta lámina Si, la rompe Si Miren por ahí se ve mojadita, no se ve por el lado Ahí caen Si Miren esta madera como está de podrido ahí Miren que ya no sirve Miren casi todo Si Miren como está esto, hasta donde le dio la medalla a esto Y hasta el corazón se le está pudriendo Ya se está pudriendo, el palo no aguanta Se ve pues que aquí quiere, guay señor Aquí quiere un cambio Es un cambio digamos rotundo voy a decir Porque necesita madera también Así es Y es algo que nosotros las mujeres pues podemos venir a ayudar a construir Si Pues si no, ni dejo ni de nada que somos mujeres pueden ayudar Pues, amiga Crescencia este, creo que pues usted imagina por aquí vamos viendo la casa alrededor Como cuantas goteras más o menos gotas caen adentro, caen varias Si 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 Allí por ahí esta San Bosé, no se si la costera o ve Aquí cae una Y miren San Bosé, otra Ahí esta húmeda Para ser sincero pues, cuántos años tiene una hieracán aí Dos para dos años pues Tres años casi Pero por lo que se ve, estos descostillos no son nuevos, los descostillos ya tienen muchos años. Ya han reutilizado. La verdad es que es algo... y otra. Cuando hay paredes así, no puede tener juego junto a uno. Así es. Porque a mi ya me han pasado accidentes de que a veces un tizón se cae. El tizón va a caer aquí, pero a veces las brasa van a caer lejos. Esto a peligro que ellas pueden dejar por el calorcito en su trozo encendido, pero a peligro que vayan a caer. Así es. Bueno, por acá también tenemos otra de los... como decíamos, uno de los agujeros. Parte del techo. Y pues allí es donde estamos hablando de las goteras. Ahí está bien picado. Ahí está parte de la... El río de ellos. Y como decíamos, pues de los vulnerables. Esta es la parte más vulnerable que tiene esta casa. Ahí se ve el cuerpo. Está a... pues... Menos de... De un metro del río. O sea, que ahí está a la deriva, digamos. Aquí se mira, mira, Samuel. Ahí está el río. Y está bien cubrido allá. Así es. Lo bueno, bueno, no voy a decir lo bueno, pero no sé cómo lo van a entender los doctores. De que no hay niños, porque esto sí es peligroso. Los niños son tremendos. Ellos escarolean todos. Y después... Imaginen si hubiera una criatura. En un descuido. Ellos se les barranzan. De acá. Porque allá les quedan barranjos. Sí. Quedan barranjos. Se les empujan. Por lo que ven, ahí lo tienen. Miren, no crean. Ahí está una buena cantidad en ahí los muchachos. Así es. Así es. Porque para lograr de tapar todo esto, yo sé que esto, para tapar esto aquí, lo menos se le va otra docena de lámina. Así es. El nylon sí es bueno, pero no aguanta, no dilanta. Así es. Hay que cambiarlo, sí. El sol como que lo... Sí, lo pudre. Y yo sé que con una docena de lámina más, pues se le hiciera bien bonito y ahí cercaría a los lados del nylon. Sí. Como los amigos ya vieron, Samuel, hay mucha necesidad en esta familia. Hay que poner madera nueva. Hay que poner lámina nueva porque ya no sirve. Pues... Dijo que tenía dinero tampoco para poder alimentarse. Y como ella, Samuel, hay muchas personas más. Ah, sí. Pues eso es lo que... Ellos todavía tienen un techo donde vivir. Hay muchas personas que ya no lo tienen. Exactamente. Sí. Mucha gente que ya perdieron sus casitas. El agua a través de media pared. Andaban nadando sus sillones, sus camas, eso... Los niños ahí arriesgando. Eso, Dada, digamos... Bueno, a mí me entristece ver esos casos porque yo a veces... Hoy que hemos pasado todo este tiempo a ti, le digo a Borda, gracias a Dios, pues nosotros sí que no jugamos una parte, no gotella otra. Pero no hemos tenido tantas dificultades como otras. Igual en la casa. En la casa caen gotas que... Exacto. Porque ya se equivoca la casa de heladillo. Pero todos se equivocan porque en la casa caen una gotera. Hay que mover las camas para poder dormir tranquilos porque no era gotera. Eso que pasó de ese muro, como ustedes acuerdan, es que es pequeño, es tal del frente. Porque igual el muro de la calle, donde está todo el relleno de la casa, es de piedra con tierra. Y siempre en el temporal se derrumba. Ajá. Siempre. Así es. Bueno, sé que, pues, como decíamos allí, son momentos, pues, que estamos viviendo. Como decíamos, pues, parte de lo que nosotros, pues, nada más nos toca resignarnos. Sé que son cosas naturales, bien difíciles los momentos, pero nosotros les invitamos a todos aquellos que puedan hacerlo, pues, ayudar a esta familia, pues, se puede hacer, ¿verdad? Pues, a nivel mundial, pues, crisis. Lo sabemos muy bien, pero también sabemos de que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y yo sé que alguna familia, pues, de corazón humilde, de, como dicen, con una mano en el corazón, entre en el bolsillo, pues, van a ayudar. Un dólar, dos dólares, tres. No importa la cantidad, sino la voluntad. Así es. Quédame que nosotros estamos dispuestos a ir bajo la lluvia, como ya lo dijimos, a entregar la ayuda, a construir las casitas que usted diga. A los que usted nos diga que vayamos, pues, ahí estamos disponibles siempre. Así es. Esperamos, pues, que hoy hemos venido, como dicen, solo con las manos vacías. Pero esperamos que la próxima vez traigamos las manos llenas. Los amigos vean la necesidad, para que no digan, pues, están pidiendo ayuda y no muestran las necesidades que hay. Así es. Pero en esta casa sí se ve que hay mucha necesidad y esperamos ahí, amigos, de que se unan. Porque nosotros lo que podemos hacer, bueno, nosotros no podemos ayudar porque estamos viviendo casi una parte igual. Así es. Pero tenemos nuestras manos y nuestros pies para hacer llegar las ayudas que ustedes manden hasta el lugar. Así es. Por lo menos ustedes dicen, yo quiero ayudarle a esta familia que ustedes visitaron. Así es. Gracias. Puede comunicar con cualquiera de nosotros. Así es. En mi caso, como dice Nani, yo quisiera ayudar. Créanme, cuando yo veo esos casos de personas que no tienen nada, yo quisiera, pero lamentablemente no tengo para ayudar a esas personas. Ajá. Solo tenemos la buena voluntad. Un caso que me partió el corazón totalmente fue de una señora en la unión aquí en El Salvador, que por salvar al hijo, ella se murió. Ah, sí. Sí, son muchas situaciones. Igual, hoy, pues, vi un caso de un niñito que lo mucho que tiene es de mi gordito, de Mateo, cuatro años. Y se lo llevó a la correntada con la abuelita y los encontraron ya soterrados, muertos. Entonces, todo eso porque viven a la orilla los niños como niña Crescente. Yo cuando vi eso, pues... Dejemos que pase la niña Crescente. Se me salieron hasta las lágrimas para que le pueda decir cuando vi ese caso, cuando le veía como pedían ayuda y no lo podían rescatar. Cuando la señora se soltó el lazo para sacarlos de la casa, quedaron atrapados, inundados. Eso sí. Y lo sacaron con un lazo y el lazo no soportó, tal vez el besor de la señora, y se fue con todavía el niño. Pero el nuevo niño lo lograron sacar de la correntada, pero ella fue a parar, ¿qué? Unos... Porque yo conozco su lugar. Porque yo estuve allá y el lugar, conozco dónde fue a parar y a dónde se le llevó la correntada. Quizás la rastró como una hora al lugar donde vivía. La correntada, cuando la fue a dejar a la orilla del mar. Es algo muy difícil. Pues duele mucho, Samuel, ver que mucha gente está perdiendo la vida. Es el caso de ese niñito que vi ahora, créanme que 10 niñitos. Y dije yo, gracias a Dios porque mi hijo está con bien. Así es. Está con bien porque ese niño que estaba ahí, hasta infladito ya, Samuel, en... ¿Cómo se dice cuando deja el remance? Remance. Ahí está el niñito y la abuelita en el cielo de la foto, donde los encontraron ya de que había arrastrado la corriente. Sí, es que está... Los niñitos son familias que viven a los 10 días. Están muy fuertes las tormentas y a nivel nacional y en parte de otros países. No son a nivel nacional porque hay muchos... Hay muchos países que están siendo afectados por estas... Por estas tormentas. Así que... En Guatemala todo. Ahorita en Guatemala hubieron muertos también a causa de la historia. Así es. Gracias a mi amiga desde Citron ahí, gracias por estar pendiente. Ya los ríos ya se desbordaron, muchos ríos. Ya exploraron alrededor ya de la... Sí, ya vimos ya entonces allí la casita, por ahí les dejamos... En este video mostramos parte. Así que pues... Este... Bendiciones a usted que está en sintonía de su canal. Go Play. Cortando, Pepe, como que hay una rama en la mera. ¡Ah! Bueno, así que gracias a usted que está en sintonía de su canal, el Go Play. Invito a todos a que compartan estos bonitos videos. Que los vean y que sigan apoyando a esta bonita familia. Les agradecemos de todo corazón desde ya toda su colaboración y su ayuda. Si ustedes compartan a los amigos, pues pueden compartir ahí este... El link de... De los videos en Facebook, en Instagram. En las páginas que ellos pues tengan ahí lo pueden hacer. Y nos ayudaría mucho también que ustedes compartan estos videos. Así es. Hay quien quiere ayudar y no sabe de estos videos o de estos casos desde mi crecencia. Y si usted lo comparte amigo, sé que muchas personas van a ayudar. Así es. Muchas gracias. Pues para despedir este video queremos darle gracias allá a nuestra amiga de crecencia. Por así irnos. Por recibirlos. Por recibirlos. Por permitirnos... Y esperamos poderla visitar. Primeramente Dios que... Llevanos sus oraciones para pues... Primeramente Dios regresar con una buena noticia aquí donde ustedes traerle una ayudita. Así es amiga Crescencia. Muchas gracias. Y ahí nos saluda ahí Armandito. ¿Verdad? Bueno. Así que... Bueno. Así vamos a ir despidiendo este bonito video. Y nosotros... Continuamos y nos vamos a ver en un próximo. ¡El próximo!